Que yo me voy a morir Que todito lo que tengo Quiero dejarte vacir La muralla de caí La de limbarlo El querer que te tengo No puedes limarlo No puedes limarlo niña No puedes limarlo La muralla de caí La de limbarlo Podría seguir por alegría Pero pasamos al final Bueno, con el permiso de todos ustedes Les voy a agradecer A mis padres que hayan venido Porque gracias a ellos Tengo la vida Que son más afortunados por estar vivos Se lo digo a mi alumno Uno entre un millón y fuiste tú A veces no ganamos la vida Y quiero que decepcionen ustedes Sobre eso que les estoy diciendo Valore la vida Valore las personas que tenemos Y yo adoro muchísimo A mis padres Al que les pido un fuerte aplauso Mi padre me dio la afición Mi madre Y a ellos dos Por supuesto los valores Una de las valores Es más expresión Y más De nada Mi madre Perdón Es la paciencia La paciencia Que estaba deseando Que llegara este momento Estaba deseando Así que gracias Nos vamos Bien Dicho esto Empezamos ¿Puedo dar un testillo de canabeja? Bueno Antes de nada Por supuesto Siguiendo la jerarquía Muchísimas gracias A la peña Por haber aportado por mí Por mi humilde conocimiento Y afición A Juan Pinilla También por haberse acordado De mi persona Y ya Que un placer estar aquí Rodeado de tantas figuras De 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 Bueno Que le llamo La necología De aficionados Somos todos Aficionados Y además De los buenos Porque para estar aquí Hablando De un cantaor Que muchos de ustedes Me van a permitir Ni apenas lo conocen Me van a permitir ¿Eh? Pero es que eso Quisiera hablar ahora Del olvido Que ha tenido este mandado Que es la que se llama Bueno Fíjense Hablar Efectivamente De lo que han dicho por ahí Hablar de canalejas Hablar del eco ¿No? Que eco tenía canalejas De maravillas No Perdonen ustedes Canalejas no solo tenía eco Tenía personalidad Tenía gusto Tenía sabiduría Tenía profesionalidad Fidelidad Todos los cantes Lo hacían como había que hacerlo Ni más ni menos Tenía compás Ya lo han dicho por aquí El amigo Cuatro mares Por un día A la altura De marejo En la línea A la última Y el niño Y el niño Del telepono Porque era impresionante Tenía sentimiento Ojo Y tenía Mucha Mucha técnica vocal ¿Qué es la sistémica vocabularia? Porque Analeja nunca cansaba hablando Él no decía Malito No, decía Malito O sea, te metía dentro De un microsegundo Te metía cuatro matizas Distintas y decías, pero bueno ¿Cómo es posible que haga esto este cantado? ¿Cómo es posible, no? Mire, estamos ante uno de los canciones Más completos, y no lo digo yo Lo dice la discología De discos de pisarlas Y también de discos de no pisarlas Ahora les cantaré Algunos de los cantecillos, no se mueven todavía Aún hay más Bueno, bien Miren, hago un llamamiento A todos los investigadores A todos los escritores A todos los flamencólogos A detenerse la figura de Canaveja de Puerto Real ¿Por qué? Porque Canaveja de Puerto Real es un cantado Que tiene mucho que enseñar Que tiene muchas letras Que le pueden sacar las letras Pueden investigar sobre su letra Pueden investigar sobre su estilo Sobre los matices Sobre todo Lo que quieras de Canaveja Sí te va a sacar algo positivo Ya lo decía el maestro San Francisco Efectivamente Por cante de levante era maravilloso Pero por favor Y por cintilla Bueno, a ver que tengo una lista No, vamos a ver Y por alegría Y por volería Y por volería Y por volería por soleado Y por campanilleros Que los metía por volería Eso no lo ha hecho nadie, ojo Y por canción por volería Aquí tenemos Ay, marido, marido ¿No? Bueno, luego descansé un poquito Aguitana va Luego, luego Todo a su tiempo La paciencia también Se le funda a ustedes Si me permiten La máquina para fanata No tululeta No, a nada Luego si querés Si querés ver La canción un poco Una pinceladilla Un danzón Que no tengo Fandango Es impresionante Si quieren algún estudio De los fandangos Los fandangos de Huelva Tienen unos fandangos Atribuidos a él Son fandangos de Santa Bárbara Y luego los cogemos El tres canales Y es a su aire También hablaremos de eso La granaína Que va mi clavo A la madreña granaína Que ahora si quieren Con el maestro Antonio de la luz Vamos a hacerlo Antonio Antonio Perfecto Perdón Estoy un poco Bien Las gotas Las gotas La neta grababa También las gotas Y las metía Porque te haría Cosa rarísima Las malagueras De los militos Que las hacían Cien Cada vez Como cantada Para el oficio Para que digan Madre mía Como bien ha dicho Paco Paredes El amigo Para el oficio Para decir Madre mía Cuanto se tira Cantando De maravilla No, no, no La neta cantaba Simplemente Para transmitir Punto No hay más Trata La maravilla Delito La tía plana Sencilla Y con mucha Matriz Musical Que también Este médico Recibe la Noma Escuela Tiene unos Trebonatos Por una vez Que son Contradulares Le invito Le invito A juntarse Al canal De Flamendro Yo lo he comentado En vivo Con En ese canal De Flamendro Pueden poner Cante Cantador Antiguo En estos niños En el museo Flamendro Y te tiran Por lo menos Dos horas Escuchando el minuto En este caso Solamente Pueden escuchar La neta En cuatro horas En media Bien, ¿no? Es súper Porque lo disfruto Gracias a favor Bueno, ya están Hombre Yo me los pongo En la ducha En el coche En la playa De todos lados Estaba yo ahí Escuchando A todos estos Matos Y maestros De la discuración Igual También tiene Una salida Pues sí Muy interesante Que no la hace Para lucir Se la hace De esta forma Aunque no pegue Mucho Un poquito Una pintera Llega Mándega Ay, qué bonita Eres, madre mía De la angustia Ay, ay Y qué pena Llega Contigo Ola No tiene Alegría 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 ¿Por qué? Ola ¿Por qué? Son, Alegría Alegría Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, espaldaña Levanta a ti y estarla diá Printaba en el turco que Nalézcanací. Ay, 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 ay... No, lo dejas cantar todo en su justa medida. Y eso quiero que quede bien, claro. Vamos a decir, esta cabeza parece que viene a mi cuello, no apreta, no grita. Vamos a decir, porque tiene que gritar. ¿Por qué alguien tiene que gritar para cantar flamenco? Valdíaco no gritaba. Valdíaco tenía la voz fina, no gritaba. Hoy en día hay cantadores, no voy a decir quién, cantan por Vallejo, pero gritan. Es la gran diferencia. A la vieja no gritaba nunca. En ninguna grabación la van a escuchar ustedes, no sé si está de acuerdo la familia, gritar. ¿Por qué? Porque lo que he dicho anteriormente, tenía conocimiento, tenía una actitud, tenía una capacidad innata para desarrollar su canto, su arte, que se nació con él y murió con él. Bien, aparte también tiene ciberilla, sarara, tango, saranta, saranto, y amado de beso, y antiguo, por buen día. Y unas tambras, que las tambras son espectaculares, una cosa igual. Empieza todo así con... Y un poco lo que me dice, en serio, ¿de verdad? No sé si lo han escuchado, y entonces empieza, digo, bueno, para apuntar a la manera, bueno, a ver lo que nos canta. Y luego dice, insulta a mi palacio con mente mona, se pasa la hora muy bien. O sea que ya diuncia, además te encanta, te encanta, es un cantador que te engancha, y dice, pero qué compasino, qué bonito lo hace. ¿Cómo canta Canaveja, por favor? Bien, también podemos decir que la gente de Canaveja es lo que no grabó, cuando está en falta, guajira, ojo, habló de la geografía antigua, Bueno, vale, 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 vale. Bien, estamos en falta en la bojira, la penóloga, los cantos de los cantes hispanamericanos, Echando de menos también alguno de origen montañés o asturiano, montañesa de nada, el coro, la caña, mi padre me encanta el policaña, yo la policaña no sé cuál es, sinceramente, él habla de la policaña, no sé, no porque no lo cantaban los antiguos, entonces yo lo conozco, seguro que el maestro, el fundador de la teña de la batería, Manuel Talamanca Jiménez, uno de los cantes que tenía como más emblemáticos, pero ya me quedó bajo la policaña. ¡Ole, ole, ole! Muchas gracias, Francisco. Y no ando con lo que estaba diciendo, aparte de la policaña, la salida petonera, la salida polán, en fin, he hecho en falta, en ese estilo, también he hecho en falta la mirada, los caracoles, la alegría de Córdoba, los caballos, la serrana, los carantos, la canta genera, el guitarra, ojo, la rutina, la ruta, la mariana, la sevillana, el mandango, el córtono, de Lucena, de Granada, de Río, de Madre de Neva, los cantes, el guitarra, Martínez, la estrenada, las carceleras, las carceleras, etc. Pero claro, decimos, como bien han dicho Pacaparelli, el amigo José Francisco, fíjense ustedes, estamos en una situación en la que pasaba como hoy en día, a ver qué ganaba dinero, y qué es lo que ganaba dinero, el mandango. Entonces casi todo el mundo grababa los mandangos, porque era lo que proliferaba, los mandangos, las carainas, en fin, canta sobre todo de lucimiento, de lucimiento. Bien, pero pese a todo esto que he dicho que no grabó, luego se permitió el lujo de grabarlo, o sea que más completo nos puede ser, y mira, no lo ha visto, pero es como que me poma la carcadera, ahí la tiene, después de la pizarra, ¿de acuerdo? Así que es impresionante, todas las aportaciones que tiene Canaleja de Porto Atrás. El de agradecidos, el de mis nacidos y los agradecidos, y efectivamente a la del FEMO, el que hayan puesto a nuestro servicio, fonográficas del sur, catedral de cante, estoy mandando de discográficas, que se han preocupado por divulgar la ola discográfica de Canaleja de Porto Atrás. Pero eso nos falta que alguien diga, vamos a ver, Canaleja, que era vos, ¿sientes de lo canter? Pues vamos a ponerlo, a nuestro, venga, vamos a hacer un libro, venga, vamos, ¿dónde está ese? ¿dónde está la persona que lo basa? Yo, lógicamente, bajo mi humilde de conocimiento, y también bajo mi límite de preparación dentro del flamenco, no me voy a dedicar a escribir un libro, a no ser que sea solamente hablar del cárter de Canaleja, pero, ¿y si alguien de repente se interesa gracias al flamenco por la vida? Tienen las familias, lo tienen todo, y ahora me pregunto, ¿y por qué no hace nada? No lo entiendo, no lo entiendo, José de Perón, nadie hacía nada, de un amigo Antonio Montes lo hizo, chapo, me quito el sombrero, pero no me lo traes, ¿vale? Fantástico. Y los dos cantadores, ¿dónde está? Y cuando lo atacamos, ¿dónde está? Y cuando lo atacamos, no he visto todavía la obra completa, yo vino en condiciones, con todo el dinero, perdón, y Caracol, ¿dónde está la obra completa, la Caracol? Que no estamos hablando de hombres, ni de mujeres, ni de titanos, ni de los titanos, que es patrimonio de la humanidad, y por lo tanto, tenemos que ponérselo al servicio de la humanidad, y eso es simplemente lo que he hecho, además, le faltamos un maravilloso, me parece muy bien lo que está haciendo. Ahora, eso sí, dos meses, con discusiones con mi pareja, y etcétera, 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 pero bueno, el resultado está ahí, y lo que me queda, porque mi gran todavía 50 cantadores, de 350. Solamente subió 300. Paciencia, paciencia, ahora vienen los más fuertes. Bien, fíjense lo que decía Vicente de Granadismo. Pedro, un gran guitarrista, uno de los más famados guitarristas de Granada, junto a Manuel Cano, que por supuesto aquí tenemos a nuestro Francisco Manuel Díaz, pero hablamos de músicos, de un flamenco de los días en la cabeza, de un pedazo de aficionado, y ciego como era Vicente de Granadismo, y me decía, Pedro, se lo leo a la fama, ¿no? Pedro, hoy en día no sé cantar flamenco, como sigue así, se va a perder, solo se van a lo comercial, a lo que da dinero, no se excluya, se gritan y solo piensan en los teléfonos. Qué tristes las palabras, ¿verdad?, han desaparecido, y amigos ya han mirado Vicente. Con los grandísimos artistas que había en aquella época, y todos diferentes, ojo, les puedo enseñar, les voy a enseñar cantadores, los que cociaron a canalejas, no suenan a canalejas, ¿entienden?, ¿por qué?, porque todos tenían personalidad, que es lo que yo pienso que hoy en día está un poco de aquella época. Bien, y también decía lo siguiente, todos eran diferentes, no había ninguno que se pareciera a otro, hoy en día escucho a un cantado y no saben quién, eso no pasa antes, eso no pasa antes porque había personalidad, había creadores, hoy en día no sé, crea, un día, escuchar, no sé, a un cantado, a un cantado, a un cantado, es, con sangre de quien nos venga, es de Carabeja, y ya todo el mundo con sangre, con sangre, con sangre, con sangre, vamos a ver, es que los de Carabeja tienen muchos cantangos, hacen nada más que la misma litra, el mismo estilo, por los mismos hallazos, todo igual, vamos a escribir un poquito, vamos a darle gracias a la vida por tener esta música que a nosotros y a muchos de nosotros no han tenido ganas, pero vamos a ponerla en la fila. Bien, también decía el amigo Vicente, ¿acaso alguien se acuerda de Carabeja de Puerto Algaro con lo bien que cantaba y lo completo que era? Lo cantaba todo, yo la comparía ya de mayor, pero, y eso era impresionante, pero, ¿y qué han hecho ser el compás que tenía? Es una pena que nadie se fija en sus grabaciones, porque la vez se puede sacar mucho, porque antes de la compás, y por la vez, era un figura, como era con todo lo que hacía, lo que era el cantado, lo perfecto. Como he dicho antes, que Carabeja se terminó muchísimo, Carabeja no es efectista, no busca el aplauso fácil, fíjese la cadena que hacía, al aire. ¡Amén! ¡Ojo! ¡Que yo no soy Carabeja! Soy solamente un estudioso, que la felicitará. ¡Que cante se lo dedico a las familias canarejas! ¡Fuerte aplauso! ¡Y invitadas a por hacer esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Olé! ¡Un aplauso al fenómeno de la guitarra de la caína! ¡Olé! 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 De lo que va a ser un cumprimento, en vez de tú, un hombre que te crees. No lo pensaba Canaleza. ¿Piensan ustedes que no lo conocían? Claro, no lo conocía. Canaleza conocía prácticamente toda la filosofía, pero era esclavo de la ascendencia, como bien ha explicado el amigo Paco Valerente, de la ópera solamente tenía que adecuarse a unos cánones y a unos cantes que tienen que cantar. Bien, para terminar, algo así, no sé, esto es como un ejercicio un poco raro, pero les voy a hacer una pincelada de cada uno de sus cantes. Pincelada. Fíjense, por alegría, cantaba la siguiente realidad. Decía... En Caigüella me callé, unos cantillos de cada uno. En Caigüella me callé, tú te los pones en la mano. Que cuando yo me callé, tú 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 me callé. Y luego decía... Chubía... Fíjense, qué estilo tan bonito. Que yo me voy a morir, la tengo ahí sin ti. Que yo me voy a morir, que tú siento lo que tengo. Quiero dejarme de a ti, la pura ya está ahí, la de la espada. No, 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 no. No, 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 no. La pura ya está ahí, la del malo. No, no, no. Podría salir por alegría, pero pasamos a la siguiente cambio. La pura ya está ahí, la pura ya está ahí, también lo tiene grabado el tenadito. Lo diré, lo voy a hacer, lo diré, lo voy a hacer, un teléfono ciclito, pasame tú que no es, un teléfono ciclito, pasame tú que no es. Y esa es la diferencia que dice la bulería en las canciones por bulería. Las canciones por bulería van a su aire, por ejemplo, al museo, sevillano, maría de Simón, va a su aire. Y la bulería suele tener una métrica, en este caso, lo diré, lo voy a hacer, un teléfono ciclito, pasame tú que no es, tres, punto, ya está. Y sin embargo, la canción por bulería es una historia que se cuenta entre las canciones. La gallina papanaza, bueno, yo la letra ni la entendía, ni la entendía. Dice, un gallito, un gallito cuando sale que me dieron, el esfuerzo de salvo y me puso así, por el paso de amor no salta el dinero, solamente por sentir. La gallina papanaza, apuesto uno, apuesto dos, apuesto tres. La gallina papanaza, apuesto, apuesto cinco, apuesto seis. La gallina papanaza, apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve. La gallina deammers, la gallina papanaza, apuesto fresca automáticamente. Y nunca sé ¿Estamos ahí? Bájalo un poquito Un lado, un lado, un amigo Perdón, no sale el directo Es interesante Pienso, pienso que a mi amigo no le enseñan cosas prácticas le enseñan cosas prácticas la teoría fue maravillosa claro, pienso que también tenemos una humanidad, una humanidad y una humanidad, una humanidad y una humanidad y una humanidad que le enseñan cosas prácticas y la humanidad y un álbum un álbum y una humanidad Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo